¿Tiene que hacer cosas extrañas para estar motivado a la hora de entrenar? Si la respuesta es sí, entonces aquí tiene la solución. RanoNerds es la nueva app que convierte el fitness en algo fácil, excitante y divertido, como nunca antes se había visto. Esta increíble app de fitness para smartphones y tablets funciona con cintas de correr, bicicletas, elípticas y rodillos para bicicletas de ciclismo, y le permitirá recorrer el mundo sin salir de casa. RanoNerds utiliza Google Maps para establecer las rutas. Simplemente establezca los puntos de inicio y final y la app trazará la ruta para usted. También puede establecer fácilmente puntos de paso intermedio. Y por supuesto, al igual que en la ruta real, la aplicación automáticamente ajustará la inclinación en las cintas de correr y la resistencia en las bicicletas, elípticas y rodillos para simular el desnivel real de la ruta. Elija entre los tres modos de visión que permiten visualizar su progreso de forma realista. El modo Street View ofrece imágenes reales como si estuviera en ese lugar. El modo Map View le indica exactamente el punto en que se encuentra. El modo Satellite View le ofrece una excelente visión a vista de pájaro de la ruta que está realizando. Con RanoNerds usted puede entrenar y recorrer el mundo al mismo tiempo. Entrene mientras visita lugares históricos como el Coliseo Romano. Disfrute de la hermosa línea costera de Cape Town. Piérdase por las calles de Hong Kong. Las posibilidades de descubrir el mundo mientras entrena son ilimitadas. RanoNerds guarda las estadísticas durante y después del entrenamiento, lo que le permitirá establecer objetivos y monitorizar su estado de forma a lo largo del tiempo. También podrá utilizar Apple TV con RanoNerds y replicar el monitor de su dispositivo iOS en una pantalla de televisor para mayor disfrute de su entrenamiento. RanoNerds está disponible en multidioma. Esto permite que cualquier persona pueda disfrutar de esta experiencia en su idioma nativo. La app es compatible con máquinas con PIN o Bluetooth, de forma que puede elegir la que mejor se adapte a sus necesidades. Estas son algunas de las posibilidades de RanoNerds. Para saber más sobre esta fantástica experiencia de entrenamiento y para encontrar máquinas de fitness compatibles, visite la página web y las redes sociales de RanoNerds.